Buenos días, niños de sexto, el día de hoy, en álgebra, vamos a ver el tema de radicación. Radicación cuenta con cinco fórmulas, cuatro fórmulas, más que vamos a aprender el día de hoy. Esta parte de acá lo vas a copiar debajo del título, ya, lo vas a ir aprovecha, mientras voy explicando, vas copiando ahí si eres veloz. Entonces, mira, tenemos acá leyes fundamentales, leyes fundamentales. Tenemos acá la primera fórmula que te dice, si tú tienes una base y un exponente fraccionario, lo tienes que convertir a raíz. Sí, desde acá, José Miguel, desde acá. ¿Vale? Algunos compañeros ya lo están haciendo. Mira, tenemos una raíz. El exponente no puede quedar en fracción. Entonces, lo que tienes que hacer es sacar la raíz. ¿Pero la raíz de quién? De que te indique el denominador. Si el denominador te dice dos, es cuadrada. Si te dice tres, cuba, cubica. Te dice cuatro, cuarta, cinco, quinta, y así sucesivamente. Y el numerador pasa a ser exponente. Y el exponente lo puedes poner tanto adentro de la raíz como fuera de la raíz. ¿Cuál es el segundo, la propiedad? Que si tenemos una raíz dentro de una fracción ahora, y tenemos un índice, podemos desglosarlo en dos. Ejemplo. Si tenemos acá, mira, este es un ejemplo que lo voy a hacer pequeño nada más para que entiendas. Que al momento atacamos los ejercicios, es muy raro. Si tenemos acá, por ejemplo, la raíz cúbica de veintisiete y ochenta y uno, ¿qué te dice la fórmula? Que tenemos que separarlo, ¿no? Por acá tenemos raíz cúbica de veintisiete entre raíz cúbica de ochenta y uno. ¿Cuánto sería la respuesta entonces? ¿Quién me puede decir la respuesta? De veintisiete sería tres y de veintisiete. En fracción, ¿ah? Ah. Por ejemplo, arriba sería tres y abajo sería? Nueve. Esa es cuadrada, cúbica. Tres. Ah, no. Cuatro. Tres cuartos. A ver, otra, otra. Una más, una más. Vamos a cambiar. Por ejemplo, ahora sería ciento veinticinco y sesenta y cuatro. ¿Cuál sería la otra respuesta? ¿Cuál sería la otra respuesta? Cinco. ¿Sería arriba? Cuatro, pero ¿cuál es cuatro? Correcto. Cinco cuartos. Ya la entendiste. Ya la entendiste. Tu respuesta saldría cinco cuartos. A ver, uno más. Uno y queda. Uno a la vencida. Acá sería, entonces, arriba sería ahora ocho. Y abajo sería trescientos cuarenta y tres. ¿Cuál sería la nueva respuesta ahí? Dos. Ocho. Dos. Dos. ¿Qué vamos? Cinco. ¿Tú bien, no? Siete, 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 siete. Dos séptimos. Listo, ya está. Te puse uno fácil y uno para que pienses. Ya está. Ya, esa es la fórmula. Vamos a ver la tercera fórmula con un ejemplo. A ver un ejemplo acá. ¿Dónde hicimos el primer ejemplo, no? Entonces, acá sería, a ver, dieciséis, un medio. Ese un medio tiene positivo. Cuando tú tienes positivo, la respuesta queda como un número entero. Cuando tú tienes negativo, la respuesta va a quedar como un número fraccionario. Eso lo vamos a, cuando es negativo ya, eso lo vamos a ver ya en secundaria. Pero más o menos ya te voy diciendo. Vamos a empezar, como usted está en sexto, primaria, vamos a empezar con positivos. Fácil, ¿no? Para tener, para estar en onda. Mira acá. Como te dije inicialmente, raíz de dieciséis. Yo te dije hace un momento, ¿no? ¿Qué raíz te indica si tú tienes una raíz fraccionaria? ¿Dónde vemos? ¿En el numerador o en el denominador? En el denominador. En el denominador. Entonces, ¿qué raíz es? Cuadrada, raíz cuadrada. ¿Y ese uno dónde va a ir? Afuera, ¿no? Ajá. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de cuatro? De dieciséis, perdón, ya te di la respuesta. Cuatro. 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 Y ese uno pasa como exponente, pero tú sabes que cuatro a la uno, ¿cuánto es la respuesta? Cuatro. 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 A ver, uno más, ¿ah? Ustedes solitos. Vamos a cambiar acá nada más. Acá sería ahora treinta y seis. Y acá vamos a poner tres. En vez de dieciséis, ¿qué ponemos? Treinta y seis. Treinta y seis. Treinta y seis. ¿Sigue siendo raíz cuadrada? Cúbica. Raíz cúbica. Ah, no, 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 cuadrada. 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 Entonces, sigue siendo cuadrada. Claro. ¿Y ese numerador dónde va ahora? Acá, ¿no? Sí, podrá. ¿Cuánto es la respuesta acá? Seis. Seis. Y ese cubo va acá, ¿no? ¿Cuánto es seis al cubo? Seis al cubo. Se quedaron callados. ¿Seis al cubo? ¿124? ¿108? ¿108? ¿216? 216. Acuérdate, treinta y seis por seis, 216. Nada más. Yo estaba para pensar. La cosa es que quiero que entiendan nomás la fórmula. Vamos con la tercera fórmula. La tercera fórmula te dice que tú tienes una raíz. Una raíz. Con dos productos adentro. Lo puedes separar. Sacar cada una a su raíz. Como también lo puedes juntar. ¿Cuándo te sirve eso? Cuando los dos multiplicandos. Vamos a poner acá. Cuando los dos que se multiplican no coinciden con una raíz. Simplemente tienes que separarlos. Por ejemplo, si tú tienes números grandes. Mira, 36 por 25. No pongo nada. ¿Tú qué raíz? ¿Tú qué sabes qué raíz es? Cuadrada. Cuadrada. Muy bien. Entonces, mira. Yo puedo multiplicar 36 por 25. Sí. Y de ahí sacar su raíz cuadrada de esa respuesta. Pero te vas a demorar más. ¿Qué te dice esa fórmula? Oye. Separa, pues, ¿no? 36 por acá, por 25. ¿Qué índice tiene cada uno? Cuadrada. Cuadrada. ¿Cuánto es la primera respuesta? Yo digo que 6. ¿Cuánto es la segunda respuesta? 5. ¿Y si yo multiplico 6 por 5? 30. 30. Otro ejemplo. A ver, otro ejemplo. Borramos nada más. Y vamos a cambiar. A ver, por ejemplo, ahora yo pongo 81 y yo pongo acá 49. A ver, utilicemos cabeza. ¿Cuánto sale la respuesta final? Cuando ya tengas la respuesta final, me dices. 63. 63. Ya. Fabián, uno. ¿Quién más? ¿Ocho? 63, profesor. Franklin también. 63. Estefano dijo otra respuesta. Juanita también dijo 63. ¿Quién más se anima? 63, profe. 63, también dice el Johan. Claro que sí, es multiplicación. Correcto. Entonces, para demostrar que sale 63, ese 81 lo colocamos por acá y el 49 por acá. Y profesor, si yo puedo... Un ratito, un ratito. Si yo quiero poner el primero 49, ¿afecta? Acuérdate que en multiplicación el orden de los factores no sigue siendo el mismo número, el mismo resultado. ¿No altera el producto? No altera el producto. Muy bien. Eso lo quería decir. Gracias, Karinita. Necesito acordar. 9 por 7, efectivamente. 63. Muy bien. Ya está. Tercera fórmula. Asimilada. Última fórmula. Que tú tienes una raíz. Como estamos todavía en primaria, vamos a trabajar con dos raíces nada más. ¿Ya? Con dos raíces y queda. No importa la cantidad de raíces que tú te pongas, que tengas. Simplemente lo conviertes en una sola. ¿Qué te dice esta cuarta fórmula? Que si tú tienes dos raíces de un exponente, o perdón, de un coeficiente. ¿Ya? Entonces vamos a poner que el coeficiente sea acá 8. Este color. El 8. Y tenemos que las dos raíces es... Acá te veo solamente una, ¿no? Vamos a ordenarlo un poco mejor. Un ratito, un ratito, un ratito. Tenemos dos raíces. Y ambas tienen un índice. ¿Cómo se llama ese índice? ¿Cuánto se llama ese índice? Dos. Y dos. Ah, no. Dos. Ya, ahora. Tenemos acá un A. Vamos a poner una letra, ¿ya? ¿Qué hacemos con los dos? ¿Quiénes van a trabajar acá? Van a trabajar los índices. ¿Cuánto sería la nueva raíz, entonces? Cuarta. Ah, vale. Cuarta. Cuarta. A la A. Cuarta la A. La raíz cuarta. La raíz cuarta de A. Ajá. Esto supongamos que es un número. La cosa es que tú sepas qué raíz es. A ver, otro ejemplo. Borramos esto de acá. Yo acabo de poner cuatro. ¿Te puedo poner cualquier número de... O sea, A podría ser cualquier número? Claro. Claro. Solamente quiero que aprendas esto de acá. ¿Cuánto sería acá ahora? Ahorita te respondo, Anette. Dos. 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 A su pregunta, Anette, sí. La idea de hacer esto de acá es que cuando tú tienes varias raíces, lo conviertes en uno solo, nada más. Y cuando vemos este tipo de ejercicios, vamos a agregar un pequeño plus. Pero la idea es que tú entiendes. Entiendas estos cuatro, cuatro formas. Vamos a ver entonces el primer ejercicio. Tenemos acá entonces, hallar el valor de... Hallar el valor de... Yo te digo, treinta y dos y dieciocho. ¿Tienen raíces exactas? Profesor, ¿se suman los dos y hallamos la raíz al final? No, pero yo te pregunto, ¿tiene una raíz exacta? Sí, pero no sé si tiene una raíz. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de treinta y dos? Seis. Seis. No, no la mitad. La raíz cuadrada. No tiene. Así que la raíz cúbica sería cinco. No, no. Nada, mira, escúchame. Cuando tú tienes este tipo de ejercicios, uno, dos y tres. Escucha, escucha. Cuando tú tienes estos tres ejercicios, simplemente hacemos esto. Yo voy a explicar uno con positivo, uno con negativo, y tú vas a hacer uno. Tu tarea va a ser esto, con negativo. Mira. Treinta y dos. Por acá. Esta es la quinta fórmula. Por eso lo puse como ejercicio. Y acá tenemos el dieciocho. Aquí entra aritmética. ¿Quién reconoce esto de acá? Ah, este es el... Composición mínimo con un múltiplo. Por el método. Del aspa. Ah, no. No es eso. Empieza con ese. Homogénea. Simul. Simultáneo. 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 Acá van a trabajar tres números primos. Mi primero es el mitad. ¿Quién sigue? Tercia. Tercia. Tercia y... Cuarta. Sí, séptima. Quinta. 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 Números primos. Ahora, por ahí también va lo que dijo Fabián. Algunas veces van a entrar séptima. Ahora, si es treinta y dos, full mitad. Mitad. Dieciséis. Dieciséis. Mitad. Ocho. Ocho. Mitad cuatro. 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 Mitad dos. Mitad. Mitad uno. Mitad uno. Vamos al otro. Mitad nueve. Nueve. Tercia. Tercia. ¿Viste cuenta? Tres. Tercia. Uno. Uno. Listo. Ahora, vamos a unir parejas. Uno. Dos. Se quedó solito. Uno. Se quedó solito. Siempre un número se va a quedar solo. Bueno, entonces, dos por dos. Cuatro. Cuatro. Cuatro por dos. Cuatro. Otra pareja. Cuatro por cuatro. Ocho. Dieciséis. Ocho. Dieciséis. Dieciséis. Tres por tres. Nueve. Nueve. Listo. Entonces, este treinta y dos, ¿en qué se convirtió en dieciséis por? Sí. Por dos. Por dos. Nueve. Vamos a poner acá. Entonces, estos tres símbolos significa entonces. Acá va a entrar la cuarta fórmula. La tercera fórmula. La tercera fórmula, perdón. ¿Qué te dice? Que cuando tú tienes un número acá, dieciséis por dos. Más. ¿Cuál es la otra raíz, a ver, si te das cuenta? Nueve por uno. Nueve por dos. Nueve por dos. Nueve por dos. Por dos, Anelmi. Nueve por dos. Ajá, no te preocupes, no te preocupes. Voy a volver a explicar dos veces para que se entienda muy bien, pero la cosa que quiero que entiendes es esta primera idea, nada más. ¿Qué dice que cuando tú tienes dos raíces, una raíz, perdón, en qué se convierte? Lo que dije en la fórmula. Lo separo. ¿Se multiplica? ¿Se multiplica? ¿Y se multiplica? No, no, se convierte en dos raíces. Raíz cuadrada de dieciséis por acá, por raíz cuadrada de dos. ¿Cuál sería el otro? Raíz cuadrada de dos y B. De nueve por raíz cuadrada de dos. Por raíz cuadrada de dos. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de dieciséis? Sabemos todos cuánto. Cuatro. Cuatro. ¿Existe raíz cuadrada de dos? No, profesor. Lo fusiono. Bueno, ¿cuál es tu otra respuesta? A ver, dilo bien, ¿ah? Tres. Tres. ¿Tres qué? Tres a la raíz dos. A la raíz de dos. Ahora, esto de acá. ¿Son términos semejantes? ¿Tres? Sí. Sí. Claro que sí, porque tiene la mínima variable. Tres siete con raíz de dos. Correcto. ¿Cuánto es la respuesta, entonces? Correcto, Arianna, si te escuché. ¿Cuánto es la respuesta? Siete con raíz de dos. Y justo mira, mira estas tres alternativas. ¿Cuánto es tu respuesta? La C. La C. La C. Voy a volver a explicar. Otra vez. No es necesario que te pregunte. Bien, esta es la quinta fórmula. ¿Por qué? Esta es una fusión entre la quinta y la segunda. Tenemos raíces inexactas. Cuando tú tienes raíces inexactas, tienes que demostrar o buscar dos números que uno de ellos tenga raíz y el otro no. Cuando son números pequeños, tú simplemente me puedes ir allá. Treinta y dos. ¿Cuál es? Para que te dé treinta y dos. ¿Cuál sería? Treinta y dos por uno. Dieciséis por dos. Ocho por cuatro. ¿Qué más te da treinta y dos? Nada más, ¿no? A ver, si yo pruebo con el treinta y dos con uno, no tienen ni uno. Solamente el uno tiene raíz cuadrada. Raíz, nada más. El dieciséis por dos es lo que hemos hallado, mira. Acá está bien. Y el ocho por cuatro, ambos tienen raíz, pero la regla es que uno tenga y el otro no. No pueden tener los dos. Ni tampoco no puede tener ni uno. Entonces el único número que te quedaba es dieciséis por dos. El dieciocho, para que te dé dieciocho, ¿cuáles son los números que tú tienes que agarrar? A ver, ¿qué ha agarrado ya? Dieciocho por uno, ¿qué más? ¿Qué más te da dieciocho? Y nueve por dos, ¿o no? Nueve por dos y seis por tres. Muy bien. El primero cumple, no cumple, porque uno tiene raíz y el otro no. El segundo es el que hemos agarrado. El tercero, ni uno tiene raíz, así que tampoco cumple. Para eso, tienes que entrar el mínimo con un múltiplo. Mínimo con un múltiplo de treinta y dos. Mínimo con un múltiplo de dieciocho. Ahora, sacamos mitad, 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 tercio. ¿Cuál era el otro paso? Unimos parejas, unimos parejas. Volvimos a unir parejas. Cuatro por cuatro, dieciséis. Ese dieciséis se va a encontrar con este dos que está solito y lo vamos a poner acá en la raíz. En vez de treinta y dos, ponemos dieciséis por dos. En vez de dieciocho, ¿qué pusimos? Nueve por uno. Nueve por dos. Nueve por dos. Ahora, la regla de la tercera fórmula. Si tú tienes una raíz con dos multiplicándose adentro, puedes separar. ¿Para qué? Para que uno tenga raíz de cuatro y el otro no tiene. El uno tenga y el otro no tiene. Y la suma de términos semejantes que te dice, es como si te estuvieras sumando cuatro X más tres X. ¿Cuánto es tu respuesta? Siete X. Siete X. Quitas la X y agregas el raíz de dos y ahí está la respuesta. Nada más. Ahora, si no te he quedado muy claro, vamos a hacerlo con negativo, que es lo mismo. Ahora, en vez de sumar, al final, ¿qué tengo que hacer? Restartar. Estartar. Ariadna tiene una pregunta. Escuchamos. ¿Qué pasa si las dos raíces, si tienen mitad? O sea, si tienen... Ah, si tienen raíces exactas. Simplemente lo sacas y lo restas y lo sumas, nada más. Eso lo vamos a ver más abajito. Mira, ahora. ¿Como negativo? Noventa y ocho y cincuenta. ¿Cómo, cómo? ¿Como negativo o no? Ah, ahora vamos a hacerlo con negativo. ¿Ya? Vamos a hacer con una segunda explicación. Si entendiste eso, el ejercicio tres, que tú lo vas a hacer, que es tu tarea, lo vas a poder hacer solo. Solo o sola. La idea es que todos intentamos. Mira, por ejemplo, vamos a empezar con mitad. Ah, la mitad de noventa y ocho. ¿Cuánto sería? Cuarenta y seis. No. No. Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. ¿Te acuerdas cómo te dije cuando tenías que sacar mitad? Esto de acá, en vez de ocho, tú le pones dieciocho. Dieciocho. A la mitad de dieciocho sabemos que es nueve. Oye, pero ¿de dónde salió ese dieciocho, ah? De este nueve. De este nueve le quitas uno y esto se convierte en ocho. ¿Cuánto es la mitad de ocho? Cuatro. Cuando tú juntas estos dos, te sale cuarenta y nueve. Y acá lo que dice Fabián, ¿qué número va a entrar acá para que el cuarenta y nueve salga uno? Para que salga su, su. Fabián, ¿dijú un número al final? Séptima. Séptima. La séptima de cuarenta y nueve. Siete. Séptima. Uno. Ya, cincuenta es fácil, por favor. Vamos. Veinticinco. Ya, muy bien. Pero antes, espé, antes. Mitad, veinticinco. Ya se fue el mitad. ¿Qué va a entrar? Quinta. 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 Cinco. Cinco. Quinta. Quinta. Uno. Entonces, listo. Ya hemos visto los números primos de dos, tres, cinco, y por ahí entró el siete. Estos son los números más usados que vas a hacer. Porque se supone que los números que están dentro de la raíz, ¿qué son? Que empiezan con C y terminen en S. ¿Quién se acuerda? Compuesto. 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 Claro. Que son números compuestos los que tienen más de dos divisores. Que son números primos que solo tienen dos divisores. Es una teoría muy básica. Entonces, la combinación de ellos, ¿cuánto sería? Cuarenta y nueve. Correcto. Cuarenta y nueve. La combinación de... Cuarenta y nueve raíz cuadrada. Veinticinco. Veinticinco. Un ratito, Fabián. Un ratito. Ahora sí, lo que dice Fabián. De frente, ¿ah? Lo separamos. Primero tenemos por acá raíz de cuarenta y nueve por la raíz de... Dos. Dos. De dos. De dos. De dos. Entra el negativo con la separación. No vas a poner paréntesis. No, no, no. Ahora acá. La raíz de quién? De veinticinco. De veinticinco. De veinticinco, profesor. De dos. De dos. De dos. Primera respuesta. Siete. Siete raíz cuadrada de dos. Siete. Menos dos. Cinco. 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 Por raíz cuadrada de dos. Yo tengo siete. Cómete cinco. Dos. Dos. Dos raíz cuadrada de dos. De reíz cuadrada de dos. Listo, muchachos. Eso es todo. Queda. Preguntas de ahora. Ustedes tienen que hacerme las preguntas, por favor. Para que hagan la tres. Si no hay ninguna pregunta, cuéntanos. ¿Qué pasa si el dos también tiene pareja? Ah, ya. ¿Qué pasa si este dos tiene pareja? No, siempre uno va a sobrar. Uno no va a tener amigos. Para que se cumpla esta función. Si no, no tendría sentido. Ah, profesor. ¿Vamos a trabajar con puro raíz de dos? Sí. Por ahora sí. Si yo veo que ustedes responden, podemos meter raíz de tres, raíz de cinco. Pero simplemente sería esto, mira. Cuarenta y nueve raíz de tres. Esto es un ejemplo, ¿ah? Menos, digamos. Ya, se acaban las raíces, ¿ah? A ver, un momentito. Rebobina, rebobina. Siete raíz de tres menos dos raíz de tres. ¿Cuánto es tu respuesta? Cinco raíz de tres. ¿Qué cambias? La raíz de dos por el raíz de tres. Pero cuando tú trabajas con raíz de tres, raíz de cinco, ya es otro método. Solamente, por ahora vamos a trabajar full raíz de dos. Si veo que le estás agarrando la onda y ya estás encaminando solo, puedo aumentar eso de ahí. Pero la gran mayoría tiene que estar dominando. Y cuando me voy a dar cuenta, cuando tú me mandas hoy día, o el día que me vas a mandar, la tarea de este ejercicio, que lo hagas solo. La idea es que tú lo hagas solo. Ahí tienes el video para que te ayudes. Ejercicio tres. Ejercicio cuatro para ti. Y para hacer el ejercicio cuatro, yo me voy a la cinco. ¿Qué pasa cuando tú tienes dos raíces? Hace un momento lo dije. Multiplicamos. ¿Qué multiplicas? Cinco por tres. Correcto. Muy bien. Cinco por tres. Quince. Sele quince. Listo. Me hubieras dicho que multiplicamos los índices, sería bacán. Pero bueno. Quince. Ese tres elevado a la treinta. Oye, yo digo que esto tiene uno. ¿Cuánto tiene esto? Dos. Dos. He sacado quinceava. Profesor, ¿existe eso? Claro que sí. Porque quince para imitar. Profesor, no sé sacar quinceava. Quiero hacerlo un poco más largo. Ah, ya. Entonces, saca tercia. Cinco. Tercia. Diez. Quinta. Uno. Quinta. Dos. He llegado al mismo procedimiento. Pero me he demorado como diez segundos más. Y la idea es que tú lo hagas más rápido. Automáticamente, la raíz se elimina. Yo digo que mi respuesta es seis. ¿Quién me dice que no? Sí, seis. ¿Por qué multiplicas? ¿Quién dice que no? De repente yo estoy mal, ¿ah? Me puedo confundir, ¿no? ¿Quién dice que no? ¿Cuánto es tres al cuadrado? Es seis. ¿Nueve? Seis. No. ¿Por qué dudas? ¿Qué dice la potencia de la raíz? Perdón, ¿qué dice la potencia de la base? Multiplícame dos veces. No multiplícame tres por dos. Ah, de ese lugar es tres al cuadrado nueve. Acá está, mira. Imagínate que tú estás en tu examen y al final, cuando ya llegamos a la presencialidad, tú pones seis. Automáticamente se creció estar mal. No el todo, pero el procedimiento al final ya perdiste. Porque simplemente no te acordaste del tema de potenciación. Entonces, hay que estar seguros. Nueve. Yo sé que has visto sus caritas de Juanita, de los que están con cámara perdida, obviamente, que están dudando ahí. Acuérdate. Nueve. Preguntas. ¿Para qué todas las cuatro? No hay preguntas. Vamos. Dímelo. En la primera parte, donde se pone dos. ¿Ya? O sea, el 15 sí, ¿no? Porque se multiplica el 5 por el 3, pero no entendí por qué puse el 2. Vamos a ver por qué, entonces. 3 a la 30. 3 a la 30. Anet, vamos. Cuando tienes dos raíces, lo juntamos. Lo multiplicamos los dos índices. O el 5 por 3, 15. Acá hay dos formas de hacerlo, Anet. Por la fórmula directa, que tú dices quinceava 1, 15 para multiplicar a 30, ¿cuál sería la otra pareja? Dos. Cuando tú eliminas esto, automáticamente esto se elimina. Y te quedaría 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Nueve. Nueve. Ah, ya, ya, ya. Listo. Y si no quieres sacar quinceava, puedes sacar tercia o quinta. Nada más. Igualito te va a salir dos. Así que no tiene mucho sentido que te demores en esa parte. Radicación es un tema bien sencillo, ¿ah? Porque vamos a ser puras raíces, nada más. Entonces, pero para eso tenemos que dominar la tabla de multiplicar. Tenemos el ejercicio 6 antes que se corte el zoom. Y si se corta, creo que otra sesión y lo vuelvo a explicar. No hay ningún problema. Tenemos ahora acá dos lados. Se está separando por un signo más. De la misma manera, este es el ejercicio 7. Entonces, si tienes un bloque ahí, puedes estar haciéndolo, ¿ah? No hay ningún problema y me dices tu respuesta. Yo voy a hacer la primera parte y tú vas a hacer la segunda con negativo y yo lo voy a hacer con positivo. Yo sumo tus restas. Ya está. Cinco. Más. Atacamos este primero de acá. ¿Tu respuesta es? Cuatro. 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 Y si tú sumas estos dos, ¿tu respuesta es? Nueve. 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 ¿Y la raíz cuadrada de nueve es? Tres. 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 ¿Cuánto sale esto? A ver, dime tu respuesta. ¿Cuatro? Dos. Dos, profesor. Sale dos. ¿Cuánto dijiste, Anet? Cuatro. Cuatro. ¿Y te faltó sacar la raíz cuadrada? Dos. Profesor. Claro. Vamos a demostrarlo. Tengo un chat acá. Sale dos. Dice acá. Nueve. Destruimos esto de acá y te sale cinco. La resta de estos dos te sale cuatro y esto es igual a dos. Respuesta final. Cinco. Sale cinco, profesor. ¿Por qué hiciste para que salga cinco? Sumar, ¿verdad? La suma de estos. Tres más dos. Tres más dos. Eso es todo, chicos. Consultas. No hay consultas. No, no olvide de. No te preocupes. No. La siete, ¿cómo es? Ah, tú la siete vas a hacer con raíz cúbica. ¿Ya? Raíz cúbica. Y la nueve lo voy a hacer ya una combinación de cúbica y cuadrada. Vamos con el ejercicio ocho. Pero para ello. Ya listo, seguimos. ¿Dónde está Merly? ¿Dónde está Merly? ¿Dónde está Merly? ¿Yanela está ahí? Sí, voy a tener que estar. Vamos, ¿qué hacemos? Primer paso. Uy, uy, uy. Tenemos chats acá. A ver, ¿qué dice? Franklin de frente. La respuesta. Vamos a ver si sale esa respuesta, Franklin. Tres al cubo más cinco. No, Anet. El cinco sí, pero el otro no tiene nada que ver con tres al cubo. Creo que no quieren hablar las chicas. Sorry. Juanita, ¿tu grupo? ¿Quién es? A ver si te acuerdas. Mauricio y Nick. Listo, chicos. Con Juanita. ¿Qué hacemos? Primer paso. Cualquiera de los tres que quiera empezar. Tres más cinco. Ya. La raíz cúbica. La raíz cúbica. Listo. Les toca a sus compañeros ahora. Mauri o Nick. ¿Qué hacemos en el otro? Uno más... Sesenta y cuatro. ¿Seguro que es uno más sesenta y cuatro? No. Uno más... Raíz. ¿Cuánto es? Uno más... Raíz es sesenta y cuatro. Mi profesor, uno más seis. Uno más seis. ¿Hablaste Nick? Dice seis. Nick, ¿qué dice Juanita? Uno más ocho. Uno más ocho, Mauri. El seis es cuando es treinta y seis. Acá estoy leyendo su respuesta, así que póngalo nomás. No hay ningún problema. Mauri, Nick o Juanita, ¿raíz qué? Raíz cuadrada. Listo. Respuesta de esto de acá. ¿Cuánto sería? Ocho. Respuesta de acá. Nueve. Nueve. Hablen, muchachos, hablen, ¿ah? Vamos, Mauri. Nick, ¿cuánto es la raíz cúbica de ocho? ¿Cuánto es, Mauricio? La raíz cúbica de ocho es dos. Dos. ¿Por qué, Nick? A ver, dime. Porque cuando tú lo multiplicas dos por dos y luego lo vas a multiplicar por dos, te salió ocho. Correcto. Mauri, ¿cuánto sale acá? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro? No. Nueve. Nueve. ¿Cuánto, cuánto? Nick, tiene que hablar Nick, ¿ah? Nueve. Tres. Claro, Juanita, vamos, al grupo. ¿Cuánto es? Tres. 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 Los tres. Vamos, los tres. ¿Cuánto sale la respuesta? Una, dos, tres, cinco. Entonces, Franklin no salía siete. ¿Cómo se llama? Al cuadrado. Y no me di cuenta que al cuadrado. Ah, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Entonces, un sale cinco. Se suman. Fabián sale cinco. Ariana sale cinco. Anet, ocho. Ariana, veinticinco, uno más ocho. Anet, no sé por qué pusiste. ¿Cuánto le salió cinco? No, pusiste ocho al cubo. No, era raíz cúbica de ocho. Sí, me equivoqué. No te preocupes, ya está. Queda. Preguntas de este ejercicio a los demás. No hay preguntas. Ahí está el ejercicio entonces de la ocho. Vamos a ver el nueve. ¿Quién le tocó? ¿A quién le tocó el nueve? El grupo de Fabián. A ver, Fabián, ¿con quién estabas tú? A ver si te acuerdas. Ábrelo, lo cierro, no entiendo. Johan y Alegra. Johan y Alegra, sí. ¿Dónde está Johan? ¿Está acá todavía? Sí. ¿Alegra está acá? Sí. Listo. Vamos, chicos. Chicos, chica. Primer ejercicio. Uno, justo uno para cada uno, mira. ¿Quién quiere ser el de cincuenta? Diga yo. Cincuenta por acá. Cincuenta por acá. Cincuenta por acá. El dieciocho por acá. Y el ocho por acá. Exacto, Anet. Eso tenemos que hacer. Vamos, Fabián, tú cincuenta. ¿Cuánta es la respuesta acá? ¿Qué hacemos? Quinta, veinticinco. Quinta, cinco. Quinta, uno. ¿Respuesta? Lo multiplicaba cinco por cinco. Veinticinco. Veinticinco raíz. Dos. Ahora es del dieciocho. Dieciocho mitad dos. Sacamos. ¿Y está? ¿Respuesta? Ah, de frente de ese. Cinco raíz cuadrada de dos. Listo, muy bien. Le toca ahora a Johan o a Alegra, a cualquiera que hable. ¿No están? ¿Cuánto, Johan? Yo, profe. Vamos, Johan. ¿Qué hacemos? ¿Nueve? Ya, antes de nueve. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que sacar, Johan? Un ratito, Fabián. Un ratito. Dale tiempo a tu compañero. Ahí si no entras a ayudar. ¿Qué sacamos, Johan? Ayuda, Fabián. Y está nueve. Sigue, Johan. ¿Qué hacemos? 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 Sacamos tercia, profesor. Tercia. Tercia, Johan. Acuérdate, cuando no tiene mitad, te vas a tercia. Correcto. Sigan poniendo sus respuestas, chicos. Tercia uno. Johan, esto con esto. ¿Cuánto se formó? Nueve. Nueve. Muy bien. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Nueve. Raíz cuadrada de nueve. ¿Por quién? Raíz cuadrada de... Dos. Dos. Johan, tu respuesta entonces, ¿cuál sería? Si Fabián me dijo cinco raíz de dos, ¿tú me dices? Cinco. ¿Qué digo? Nueve a raíz de dos. No, 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 no. Raíz cuadrada de nueve. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Tres, Johan. Tres, Johan. Tres raíz de dos. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué dice acá? Siguen poniéndonos sus mensajes. Esa es la respuesta, Johan. Listo. Ahora le toca a Alegra. ¿Está ahí Alegra? Sí, profesor. Vamos, Alegra. Ah, se animó Alegra a prender su cámara todavía. Alegra. Ya te dije la respuesta ya. ¿Qué hacemos primero? Ocho de cuatro. Yo ya le puse. Un ratito, un ratito, Flanking. Vamos, Alegra. ¿Tú puedes? Un ratito. Confío en Alegra. ¿Cuánto sale? En la raíz de dos. Ya, raíz de dos. ¿Y quién va acá? Un poquito más fuerte, de repente estoy sordo. ¿Cuánto dijiste? En dos, profesor. Ah, ya, dos. Muy bien. Entonces, uno hecho esto, chicos. Juntamos la respuesta de Fabián. La respuesta de Johan. Y todo dividido entre la respuesta de Alegra. O sobre la respuesta de Alegra. Grupo. ¿Cuánto sale la respuesta final? ¿Quién me quiere decir? El grupo por audio, lo demás por chat. Respuesta final primero. De frente a la yugura. Sería, sería fracción. Sería dos raíz cuadrada de dos. Por de dos. Ya, ¿qué más? Por el raíz cuadrada de dos. ¿Cuánto es respuesta? ¿Qué nos dice Alegra? ¿Qué nos dice Johan? Correcto, Juanita. Esa es la respuesta. Franklin, no tiene nada que ver ese número. Arianita, no. Sorry. Correcto, Juanita. Mi respuesta sería, a ver. Vamos, vamos. Lo que dijo Fabián está bien. Te falta un pequeño paso, Fabián. Nada más. No, Estefano. No sale eso. Sale esto, mira. ¿Lo pongo o no lo pongo? Tres puntazos para cada uno. ¿Quién me dice? O ahora sí, Arianna. Esa es la respuesta. ¿Aresar se suma? No veo ni una suma. Es una resta. ¿Quién me gustaría dos? ¿Roy cuadrada de dos? Sube mi oferta a ocho puntos. ¿Cuánto sale? Pero tienes que sustentarlo. ¿Por qué, ah? Franklin, no es el doble. No tiene nada que ver ese número. Ya te fuiste, ya. ¿Sería dos sobre dos? ¿Y cuánto es eso? No es uno. Es la respuesta, pues. Uno sale. Uno, muchachos. Yo acabo de tomar en cuenta que lo estaban repitiendo. Vamos a explicar por qué. Hay que sustentar por qué. Cinco menos tres. Lo que Fabián dijo, ¿no? Dos raíz de dos. Y Alegra dice dos raíz de dos. Cuando tú tienes dos números con variables iguales, automáticamente, ¿cuánto es la respuesta en una división? A ojos cerrados, uno. No es cero. No es cuatro. No es tres. No es dos. Uno. Número neutro. Uno. Y queda. Y terminó. Preguntas. No hay preguntas. Listo. Dime, Ariana. La otra clase, vamos a resolver esto de acá y continuando viendo este ejercicio, porque simplemente radicación, vamos a ver, como dice Ariana, ¿no? Bueno, raíces exactas, cuando me preguntó, sí, ¿qué pasaría si ya tengo una raíz exacta? Simplemente lo sacas la raíz y lo restas, y raíces inexactas. Y esas raíces inexactas son números compuestos. La otra clase, vamos a ver fulles.